Noticias, reportajes, entrevistas, Corte B Noticias, emisión vespertina. Promulga al gobernador Alejandro Morat Hinojosa el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Capacitan encargados de la seguridad de las tres agencias del municipio de Oaxaca de Juárez. Destruye a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, plantillo de marihuana en Ejutla de Crespo. Celebra el CIESAS Oaxaca su 30 aniversario con seminario y conferencia magistral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Corte B Noticias. Soy Jesús Arellano y estamos listos para llevar la información generada en la entidad durante las últimas horas. En esta ocasión, damos la bienvenida en el recuadro de la derecha a David Ramírez en la interpretación de lengua de señas mexicanas. Y como todas las tardes, saludo con gusto a mi compañera Jennifer Hernández. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. El gusto es todo mío y me da mucho gusto también poder saludar a todas las personas que nos sintonizan en esta tarde de martes. Y agradezco a quienes ya se unen con nosotros a través de 9.1 de TV Abierta y también en las frecuencias radiofónicas 92.9 y 96.9 de FM. Bienvenidos también. Recuerde que su opinión es muy importante, por ello ponemos a su entera disposición el teléfono 5016230 para que nos haga llegar sus comentarios y también sus denuncias, Jesús. Iniciamos rápidamente con la información, Jennifer. Este día el gobernador Alejandro Murad Hinojosa presentó de manera oficial el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, documento basado en cinco ejes estratégicos que marcarán el rumbo de su administración, los cuales son Oaxaca Incluyente y Desarrollo Social, Oaxaca Moderno y Transparente, Oaxaca Seguro, Oaxaca Productivo y Oaxaca Sustentable. También se contemplan tres políticas transversales para garantizar un gobierno cercano a la gente de resultados. Murad Hinojosa destacó que en un pueblo que no tiene memoria no puede construir su presente y futuro, por lo que esta guía impulsará proyectos para fortalecer las economías de Oaxaca que logren disminuir índices de desigualdad social y rezagos. Me planteo, primero, un sistema público de seguimiento y evaluación de este Plan Estatal de Desarrollo, que tenga metas, que retome los mejores indicadores aceptados a nivel internacional y nacional para poderle dar seguimiento, evaluación y transparencia en el ejercicio de nuestro gobierno. Que cada seis meses podamos tener reuniones que nos permitan evaluar los logros o las deficiencias. Que se dé un seguimiento puntual con una evaluación que nos permita valorar en dónde vamos bien, pero también en dónde vamos mal para redireccionar a nuestro gobierno. En el Palacio de Gobierno, donde se promulgó el documento, el Jefe del Ejecutivo Estatal aclaró que quien no dé resultados no tiene lugar en su gobierno, por lo que se harán los ajustes necesarios para avanzar y cumplir los compromisos con la población oaxaqueña. En ese sentido, hizo un llamado a sumar voluntades para que las oportunidades sean realidad en los diversos sectores del Estado. Como gobernador estoy listo, y lo he estado desde el día uno en mi gobierno para asumir el liderazgo que me toca, de dar la cara, de enfrentar, pero no puedo solo. Necesito, necesito de todos. Si Oaxaca tiene y quiere cambiar, lo tenemos que construir todos. Es tiempo de que nos sentemos a la mesa a dialogar, a platicar. Es tiempo de que esa ofensa a nuestra dignidad la canalicemos, convirtiendo nuestras oportunidades en realidades. El Plan Estatal de Desarrollo contempla en los gobiernos regionales la instalación de comités técnicos ciudadanos para que la sociedad evalúe el uso y eficiencia de los recursos y la implementación de las políticas públicas. Esta guía de la Administración Estatal fue integrada escuchando las necesidades de cada comunidad y por los diferentes sectores de la sociedad civil, aseguró Ángel Meijuero González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. El Plan Estatal de Desarrollo que hoy presentamos fue enriquecido con la opinión valiosa y el detallado análisis de nuestros diputados, a quienes reconozco y agradezco su interés por el desarrollo de Oaxaca. Con él, tenemos el objetivo de transformar a nuestro Estado a través de la creación de políticas públicas eficientes, que reconociendo la diversidad, impulsen el desarrollo económico y busquen permanentemente la justicia, la equidad y el desarrollo social de todos los oaxaqueños. Ahí quedó esta importante información para las y los oaxaqueños, Jesús. Es indispensable que se conozca, que conozcamos este Plan Estatal de Desarrollo y sobre todo que podamos dar seguimiento a su correcta ejecución. Y precisamente, Jennifer, estas cinco ejes que informó en la mañana el Ejecutivo del Estado como tres políticas transversales son las que guiarán a lo largo de los próximos seis años la administración estatal. Así es, Jesús. Y vamos a continuar hablando precisamente de este tema. Respecto a este Plan Estatal de Desarrollo, presidentes municipales, políticos, funcionarios estatales y federales opinaron sobre este documento, así como la forma en la que participaron para su construcción. Señalaron que este documento marcará el destino de Oaxaca durante los próximos seis años. Este capítulo del desarrollo incluyente es el primer capítulo en los planes estatales de desarrollo del país que tiene perfectamente alineadas todas sus políticas públicas a los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Estamos a la vanguardia en cuanto a este tema, pensando en que tenemos que generar un Estado con mucha mayor inclusión social, con mucho más desarrollo económico y con un desarrollo ambiental mucho más sustentable. Esperemos que el gobernador tenga la fortaleza, tenga los equilibrios políticos para poder llevar a Puerto Seguro pues ese ambicioso proyecto que tiene su Plan Estatal de Desarrollo Estatal. Y hoy me vengo a sumar a este trabajo que es el Plan Estatal de Desarrollo, teniendo la seguridad de que todo es para bien de Oaxaca. Yo me uno a este trabajo porque en toda la ruta que tengo desde enero para acá, todas las peticiones que he hecho son atendidas pronta y oportunamente. Establece las bases de lo que va a ser su gobierno durante los próximos años. Creo que en ese documento también está plasmado, como siempre, el respeto a la división de poderes, a la separación de los mismos y todo será, digamos, en razón del progreso de Oaxaca. Oaxaca, nosotros como Poder Judicial estamos cumpliendo apegados al Estado de Derecho de tal manera que somos el garante de la paz y la estabilidad social en nuestro Estado. Yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado y un tema que a mí me preocupaba era la concepción que en Oaxaca debemos de darle en el Plan de Desarrollo al tema indígena y me parece que eso está cuidado en la perspectiva de respetar sus derechos, de respetar su espacio, de respetar la cosmovisión de los pueblos y es el tema fundamental. Y en este contexto, esta mañana, nuestra compañera Diana Hernández platicó con la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, en el marco precisamente de la promulgación del Plan Estatal de Desarrollo y esto fue lo que nos dijo. Tengo el honor de que me esté acompañando justamente, ustedes ya la pueden estar viendo en pantalla, a la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, la señora Ivette Morán de Murat. Muchas gracias, es un gusto que esté conmigo en esta tarde. No, el gusto es mío de estar aquí contigo y saludar a todo tu auditorio. Bueno, pues también nos gustaría que nos platicara un poquito más a fondo acerca de estos programas que corren a su cargo, el de cocinas comunitarias, que bueno, pues también queremos que nos platique en dónde van a estar presentándose y quiénes van a resultar los principales beneficiados. Mira, estamos muy contentos, hemos arrancado primero que nada el día de ayer, déjame te platico, un gran programa a favor de la asistencia alimentaria de nuestro estado, el programa de desayunos fríos escolares, que es un apoyo que les vamos a dar a 91 mil niños y niñas de nuestro estado, con esta colación que es una leche, una fruta deshidratada y una barra integral que contiene las proteínas, los carbohidratos, la leche está vitaminada, porque necesitamos mejorar nuestros índices desde desnutrición. Cuando llegamos al DIF, el DIF cuenta con un presupuesto federal de 564 millones de pesos. Este presupuesto solamente lo utilizaba el gobierno anterior para el tema de las cocinas comunitarias y el índice del Coneval de 2010 a 2014 había aumentado 10 puntos. Cuando llegamos, la directora Mariana Nazar y yo dijimos, pues esto no puede ser. Entonces, lo que hicimos es que con el mismo presupuesto lo hicimos más eficaz y eficiente. Hoy tenemos 1.369 cocinas comunitarias, que por supuesto sale de este presupuesto, los 91 mil desayunos escolares. Estamos atendiendo también otros de los programas que abrimos, fue el tema de apoyos a grupos vulnerables, que es madres solteras, mujeres viudas, adultos mayores, niños de la calle, menores de edad. Este es otro de los rubros, otro de los que atendemos es, trabajamos con las asociaciones civiles, con los Cádiz, con los Cendis, con otros centros. Entonces, de esta manera hicimos nuestro presupuesto federal más eficaz, más eficiente y pues tenemos más beneficiados. Lo que es muy importante es que este marcador de desnutrición en nuestro estado, que principalmente afecta a la niñez, baje. Entonces, este nuevo programa de los desayunos escolares fríos va a ser de gran utilidad porque está destinado a 158 municipios por este momento, porque ya era un recurso federal etiquetado, en más de 1.210 escuelas, con todo el apoyo, por supuesto, del gobernador, de que vamos a gestionar mayor recurso también para ver que el año que entra podamos abrir este programa a más niños. Hoy en Oaxaca, como lo decía nuestro gobernador ayer, tenemos más de un millón de niños y atendemos únicamente a 91 mil de alta y muy alta marginación. Y nuestro deseo es, por supuesto, poderlo extender a todos, pero por el momento con el presupuesto federal que teníamos en el DIF. Así que con eso lo hicimos más eficaz y eficiente para poder mejorar las condiciones de vida de nuestro estado. Porque un estado que sus niños están bien alimentados es un estado que tiene salud, que nuestros niños van a la escuela y aprenden, y sobre todo que el día de mañana van a estar desarrollándose de otra manera y que van a ser niños y niñas sanas hoy y el día de mañana van a ser hombres y mujeres de bien. Entonces, esa es la preocupación de nosotros como del DIF, pero nos estamos ocupando más bien de llevar todos estos programas a cabo. Presidenta, ¿y por qué no también mencionar justamente que esto impacta de manera positiva el bolsillo y hasta la tranquilidad también de los padres y madres de familia? Y hablando también de estos temas justamente, platíquenos también acerca de un espacio recreativo también que van a tener justamente en mediaciones del DIF. Estamos ya por inaugurar, déjame te platico en los siguientes, yo creo que más o menos dos, tres meses, ojalá sean los siguientes, antes, porque nos estamos ahí apurando muy fuerte. El DIF estatal tenía una unidad deportiva que durante 12 años no se le había hecho nada, era una unidad deportiva para personas con discapacidad. Hoy estamos, tenía una alberca, una cancha de básquet, estaba ya muy deteriorada. Entonces, gracias por supuesto al apoyo federal también, al gobernador, pudimos gestionar 12 millones de pesos y hoy vamos a tener una unidad deportiva incluyente, porque va a ser para personas con discapacidad y para toda la sociedad en general, una alberca semiolímpica, porque eso no era ni un charco ahí de agua, nada más servía para la rehabilitación. Y hoy vamos a tener una alberca semiolímpica, porque queremos, siempre lo he dicho, en Oaxaca hay mucho talento, muchos jóvenes que quieren hacer deporte y a veces no existía la infraestructura necesaria, con tanto talento que tenemos aquí luego en materia deportiva y no teniendo esta infraestructura, pero ya estamos por inaugurarla, estoy feliz, ahí los vamos a invitar también y está abierta a toda la sociedad. Así es, el DIF por supuesto también preocupándose por la salud de las y los oaxaqueños, y también justamente ustedes tienen un programa en donde van a estar acercando servicios de salud en diferentes regiones. Fíjate que nosotros tenemos las unidades móviles del DIF, que son tres, es una oftalmológica, una ginecológica y una de medicina general. Estamos muy contentos, hemos estado moviendo a todos los municipios, hay que hacer la gestión directamente con el DIF estatal y anotarse ahí y por municipio, lo hacemos directamente con las presidentas municipales de cada municipio, y por supuesto que están ahí abiertas a todos también. Desgraciadamente a veces la salud todavía no está cercana a todos nuestros paisanos, pero a través de estas unidades las podemos acercar y les estamos dando seguimiento. También ahí muy pronto vamos a arrancar ya las unidades de mastografía para la atención de la salud de las mujeres. Así que esto es un trabajo de todos los días, que se hace con el corazón, que se hace con entrega, por supuesto con el apoyo de nuestro gobernador, con el apoyo federal y pues a seguirle dando, porque es una chamba de todos los días. Exactamente, presidenta. Y bueno, también cambiando un poquito de tema, el día de ayer miles de niños, niñas y adolescentes, pues tuvieron ya el inicio del ciclo escolar 2017-2018. ¿Algún mensaje dirigido para todos ellos y ellas? Que les deseo todo el éxito de este nuevo ciclo escolar, que le echen muchas ganas, como yo les digo a mis hijos, que se saquen muchos dieces, que hay que aprovechar esta oportunidad que tienen, porque cuando los niños, los adolescentes y los jóvenes van a la escuela a aprender, y un estado que tiene educación es un estado que tiene desarrollo. Entonces, les deseo todo el éxito del mundo y a echarle muchas ganas en este nuevo ciclo escolar. Y bien, presidenta, para ir concluyendo, también algún mensaje que quiera darnos en el marco de esta presentación oficial que tuvimos el día de hoy del Plan Estatal de Desarrollo. Pues decirles a todos que, como el gobernador dice, él está puesto, yo estoy puesta, todo su gobierno está puesto, pero él no puede solo. Necesita de todos, de su gabinete, por supuesto, empezando por los funcionarios públicos, pero necesita de la sociedad. Necesitamos transformar Oaxaca todos juntos, haciendo equipo, y por supuesto, como dice él, poniendo y anteponiendo a Oaxaca, antes, primero, después, a los oaxaqueños, a nuestro estado. Y si lo hacemos todos juntos, vamos a tener el estado que queremos y el estado que merece sobre todo a nuestros niños, que son el futuro de nuestro estado. Gracias, presidenta. Ivette, muchas gracias por estas palabras y por supuesto, también por este mensaje que a través de las cámaras y de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, usted ha hecho llegar directamente a miles y, ¿por qué no?, a millones de personas. Gracias. Y bueno, nosotros continuamos con información. Esto fue lo que nos dijo la señora Ivette Morán de Murat en el marco de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo sobre los trabajos del DIF. Y vamos a continuar con la información, con la modernización de la carretera 125 en el tramo llano de San Vicente, Mexicalzingo de los Granados, habitantes del distrito de Putla y Tlaxiaco podrían ahorrarse ocho kilómetros de recorrido. Fanny Ivón Guzmán Vázquez, representante del Módulo de Desarrollo Regional del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca en Putla, indicó que con este proyecto se generaría una nueva ruta de comercio y comunicación que conectaría a la Mixteca con la costa, beneficiando de forma directa a 40 mil personas, principalmente a quienes se dedican a la producción cafetalera, forestal y platanera, sobre todo en las temporadas de lluvias que es cuando se generan deslaves carreteros. El proyecto podría ser avalado en los próximos 30 días a través del CAO. La parte alta que conecta a los municipios de San Andrés Cabecera Nueva, Santa Lucía Monteverde, serían también muy beneficiados porque ya no tendríamos que recorrer. Incluso las vías de comunicación tendríamos más acceso porque no tenemos oportunidad de hacer el comercio porque nos queda muy lejos y de esta manera sería más fácil. En otros temas, este martes y miércoles se capacitará a las y los encargados de la seguridad de las 13 agencias del municipio de Oaxaca de Juárez a través de la conferencia Nuevo Sistema de Justicia Penal con Perspectiva de Género. Elia Pérez Martínez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, indicó que esas actividades se realizan con la finalidad de que los elementos adopten las medidas de actuación que señala el nuevo sistema de justicia penal. La funcionaria recordó que en el municipio de Oaxaca de Juárez existen 77 carpetas de investigación por violencia de género, además de que este municipio seguido de Cuchitán de Zaragoza son los que reportan mayor índice de este delito. Que se capaciten los policías para que sepan cómo pueden actuar, sobre todo por la alerta de género que se está dando en el Estado para estar preparados y saber que vamos a tener que actuar, cómo se tienen que hacer las acciones para eliminar esta violencia de género que existe en nuestro municipio de Oaxaca. Y en este mismo contexto, integrantes del colectivo por la ciudadanía de las mujeres denunciaron al presidente municipal de San Juan, Colorado, Jamil Tepec, Juan García Arias, por cometer violencia política contra funcionarias. La integrante del colectivo, Beatriz Casas, indicó que las agresiones del edil están centradas en la síndica de San Juan que es Herminia Quirós a la vez, quien a pesar de haber sido nombrada de forma legal por su condición de género es presionada psicológicamente y hostigada para que se retire de su cargo. Ante el acoso, exhortaron al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca a resolver el juicio interpuesto por Herminia Quirós para garantizar sus derechos humanos y se respete su participación política. La destitución y suplantación de sus funciones, la falta de pago, campañas de difamación y desprestigio, deslegitimación, ausencia de condiciones para desempeñar su cargo, entre otras, son las agresiones que Herminia Quirós a la vez, síndica de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, vive por parte del presidente municipal, Juan García Arias. Ya son las 3 de la tarde y ya con 21 minutos. Agradecemos a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de las frecuencias radiofónicas y a quienes nos ven a través de la señal de televisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En otros temas, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, asistió como invitado especial a la conmemoración de los 25 años de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social a favor de la inclusión y de los derechos sociales en Oaxaca. En presencia del gobernador Alejandro Murad Hinojosa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, afirmó que en el combate a la pobreza las y los oaxaqueños no están solos, cuentan con el respaldo de los diversos programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social y específicamente por Liconza. Le vamos a echar un montón para ayudar al gobernador, para arropar al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, para atacar de fondo la pobreza extrema y la carencia alimentaria, no solamente se requiere la voluntad de un gobernador, se requiere la voluntad de todo un pueblo, de todos sus funcionarios, de sus legisladores, de sus académicos. Para ayudar a Oaxaca requerimos de todos. Por eso hoy es una gran oportunidad de refrendar aquí en la conmemoración de los 25 años de la Cedesol en el país la oportunidad de volver a renomar estos votos de ayuda y de apoyo a nuestro Estado. En la entidad, el programa de abasto social de leche del gobierno de la República con la estrategia A Peso y Litro se atiende a 161 municipios oaxaqueños, lo que equivale al 53% de los 300 municipios del país incorporados a esta estrategia. Y mucha atención a la siguiente información porque con motivo del regreso a clases de niñas, niños y jóvenes en el ciclo escolar 2017-2018, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca realiza un dispositivo vial en inmediaciones de instituciones educativas, paraderos de transporte público y también zonas con mayor concentración vehicular para garantizar así la integridad física de los estudiantes a través de sus fuerzas de vialidad y vigilancia en los centros educativos de las ocho regiones del Estado. Los elementos de la Policía Vial y de la Policía Estatal han emitido recomendaciones para que la población pueda salvaguardar su seguridad como son el uso de puentes y zonas peatonales, evitar la doble fila, no estacionarse en lugares prohibidos y respetar también los límites de velocidad para evitar accidentes. Y pasando a otros temas en la localidad de Coatecas Altas del distrito de Jutla de Crespo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca realizaron la destrucción de un planteo de marihuana cuya superficie medía alrededor de 2.000 metros cuadrados y estaba conformada por 28 plantas por cada metro cuadrado. Con una altura aproximada de 140 centímetros, la Policía Federal informó que la destrucción se llevó a cabo en coordinación con el personal de la Procuraduría General de la República, por lo que el operativo se realizó sin ningún contratiempo y al concluir retornaron al cuartel general de la Policía Estatal. Por otra parte, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, indicó que la mañana de este martes se interpuso una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por los actos de violencia registrados este día en la Facultad de Medicina. Exhortó a las autoridades a actuar con apego a la ley luego de que grupos estudiantiles provocaron un enfrentamiento al intentar impedir el acceso a las y los estudiantes de esta escuela para continuar en exigencia del incremento de espacios y disminución de cuotas de ingreso. Del enfrentamiento registrado, una persona resultó lesionada por arma de fuego identificada como Alfonso Ortiz Cruz alias El Crusti. Luego de los hechos, el rector de la Máxima Casa de Estudios anunció que fueron suspendidas las actividades académicas y administrativas de esta institución. Se ha abierto una carpeta de un expediente de investigación que se va ampliando conforme vamos acercando evidencias. Pero insisto, es importante la respuesta de las autoridades que tienen que ver con asuntos de seguridad pública y de investigación de estos casos. Y pasando a otros temas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, celebrará 30 años en Oaxaca con el seminario Ni Más Ni Menos Paridad Política, Económica y Social. El 24 y 25 de agosto en el Auditorio del CIESAS, durante estos días hablará de las mujeres y su trabajo, retos y perspectivas en contextos rurales, del trabajo doméstico y hasta lareado, violencia sexual y paradigmas jurídicos, retos para la investigación y docencia con perspectiva de género, paridad y participación política de las mujeres y en sistemas normativos internos. Igualmente, la doctora Janine Othalora desarrollará la Conferencia Magistral Sistema de Justicia con Equidad de Género, La Paridad Ni Más Ni Menos, el 25 de agosto en dicho lugar, ubicado en Prolongación Calle Mirador, sin número, en la colonia Loma Linda, Cerro del Crestón. A partir de las 6 de la tarde, sobre ese seminario, la moderadora e investigadora del CIESAS, Margarita Dalton Palomo, señaló lo siguiente. Falta información porque se han cambiado las leyes. Ahora, la Constitución habla de la paridad, ¿no? Tanto mujeres como hombres tienen que estar en igualdad de condiciones frente a las elecciones, por ejemplo. Y sin embargo, muchas de las cosas que se han logrado no las conoce la mayoría de las personas. La mayoría de las mujeres no la conoce y los hombres tampoco. Entonces, muchas veces, por no conocer las nuevas reglas del juego, por decirlo así, los hombres en algunas ocasiones dicen, por ejemplo, ¿por qué va a venir una mujer a mandarnos que acaso no hay hombres? Esa es una frase muy recurrente. recurrente. Entonces, sí, yo creo que parte de esto tiene que ver con difusión. No se han logrado todo lo que quisiéramos porque además de la difusión es necesario cambiar mentalidad. Ahí tiene pues la información con respecto a los 30 años, Jennifer, 30 años de esta institución educativa que ha formado a hombres y mujeres en diferentes áreas, sobre todo de antropología social e investigación. Así es, Jesús, y les reitero que el 25 de agosto se llevará a cabo esta actividad para que también puedan acudir. ¿Y qué te parece si ahora vamos a ver qué sucede en el ámbito deportivo? Escuchemos la información deportiva. En información de la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey ya tienen rival para la serie de campeonato de la Zona Norte y se trata de los Toros de Tijuana. La novena de Sultanes venció a los acereros en cuatro juegos. Precisamente en el último de la serie vio actividad el pitcher oaxaqueño Isaac Jiménez. Su buena labor ha permitido que sea considerado para buscar el título, por lo que el oaxaqueño podría ayudar al equipo regiomontano a partir del próximo jueves. La subcampeona nacional de alta montaña Loreley Dionisio Castillo continúa mejorando su condición física y para ello se prepara con duras pruebas. Ya corrió en pista en la Olimpiada Juvenil y ahora participó y ganó en la carrera atlética del Día de la Juventud. Con tan solo 17 años Loreley seguirá experimentando en justas estatales. Sí, pues estamos participando afortunadamente en mi categoría juvenil y hemos estado incursionando en la libre para foguearnos y agarrar más que nada confianza e ir experimentando nuevas cosas. Los chapulineros de Oaxaca consiguieron sus primeros puntos en el torneo de apertura 2017 de la Liga Premier Serie B luego de vencer tres goles por cero a los cuatetes de Acapulco. La escuadra oaxaqueña retoma la confianza y se prepara para recibir este viernes al FC Satélites en el Estadio Tecnológico. Cada año durante las fiestas patronales de la Agencia Municipal de Santa Rosa los niños tienen sus actividades deportivas. El promotor Manuel Ramo Ruiz nos comentó sobre el programa de este año que se llevará a cabo el 3 de septiembre frente al Templo de Santa Rosa. A las 10 horas el atletismo y a las 4 de la tarde el ciclismo. Invitamos a todos los niños y desde luego a los padres de familia que se den el tiempo para llevar a sus niños a sus niñas desde los 4 años hasta los 14 para que puedan ellos participar en los eventos y puedan estar un rato a gusto y puedan estar con sus hijos y sus hijas viendo los que están participando en un evento. Con gran participación y en un ambiente recreativo deportivo se realizó la primera regata en Santa María Jalapa del Marqués actividad que tuvo como finalidad fomentar el canotaje y que fue organizada por la SECUDE. El evento acuático reunió a una gran cantidad de participantes en diversas categorías y busca formar un nuevo semillero de atletas que representen al Estado en competencias regionales y nacionales. Deportes De esta manera llegamos a la parte final de este espacio informativo. Mi nombre es Jesús Arellano y agradecemos la interpretación de lengua de señas mexicanas a David Ramírez. Como todas las tardes es un placer haber estado acompañado por Jennifer Hernández. Jennifer. El placer es todo amigo Jesús. Quiero agradecer su sintonía quienes nos escucharon a través de radio muchísimas gracias también a través de las redes sociales y por supuesto en la TV abierta. Mi nombre es Jennifer y tenemos una cita el día de mañana a esta misma hora. Hasta entonces. Corte B presenta Corte B presenta y la de la mañana.